Bienvenidos, soy Xavier Andreu, y hoy vamos a analizar dos de los Darwins que marcaron historia dentro de la plataforma. Sobre todo, la marcaron en los bolsillos de los inversores y muchos lo recordarán toda la vida. Se trata de CIS y HFD. Empecemos con CIS. Vamos a la inversión y seleccionamos retorno. Podemos ver que en su pico más alto logró alcanzar la desorbitada cifra de más de 3 millones de euros, y en el día de su cisne negro, donde perdió un 25% del retorno generado, saltaron más de 1,5 millones. Seguro que muchos de ellos fueron por stop loss. Lo más asombroso, y sobre todo después de ver este desplome, es que podemos apreciar picos donde varios clientes volvieron a invertir, hasta el siguiente batacazo, donde ya la inversión nunca volvió a recuperar. Convencido estoy de que muchos que perdieron en la primera volvieron a perder en la segunda, e incluso apostaría que algunos entraron por primera vez después del primer desplome, con la esperanza de que se recuperaría. Esto de la inversión a veces hace emerger los insentidos más increíbles del ser humano. Veamos su versión al riesgo. Aguantaba muchísimo las operaciones en pérdida, y claramente algunas de ellas nunca recuperaron. En esta primera, la suerte estuvo de su lado, y consiguió restablecer el precio, pero todas las siguientes marcaron el final de su carrera en DarwinX. Al parecer, cada vez que venía una nueva, aumentaba su esperanza de recuperación, dejando correr todavía más las pérdidas. Vamos a ver su estrategia subyacente para analizar algo más a fondo qué es lo que sucedió exactamente y así saldremos de dudas. Si nos fijamos, cada vez que su retorno disminuye, el gestor aumenta el número de trades abiertos. Esto es un síntoma evidente de Martingala. Y sí, es cierto que hay estrategias de Martingala controladas que son rentables, pero este no es su caso. Miremos varios casos donde sucede exactamente lo mismo. Aquí. Aquí también. Otro más. Es un patrón que se repite constantemente durante toda su curva. En el caso de CIS se puede identificar bien la estrategia que utiliza, pero no siempre sucede esto, y en muchas otras estrategias están ocultas, o se gestiona tan bien que a primeras cuesta identificarlas. Estos casos son los más complicados, ya que la única forma de descubrirlo es cuando sucede el Cisne Negro, y desgraciadamente llegamos tarde para cortar la hemorragia. Para ese ejemplo tenemos a HFD. Veamos el capital que llegó a gestionar. En su mejor momento superó los 10 millones de inversión. Después de su primer colapso, muchos inversores ya detectaron que no era trigo limpio con esa curva tan perfecta en su retorno, y a la vez que empezaba su declive en inversión de terceros, su estrategia se rompía una y otra vez, llegando a su fin como uno de los más grandes en Darwinex. Lo más curioso de todo esto es que todavía tiene 39 inversores que mantienen su direno en este Darwin, después del panorama que dejó en su pasado y tras 9 meses inactivo. Recordad, poner siempre un stop loss en todas vuestras inversiones. Son de gran ayuda para cuando dudéis u os falten agallas para asumir pérdidas, o si no, ya os adelanto que un día despertaréis y el daño causado será irreparable. Vamos a ver la subyacente. En este ejemplo de caída y recuperación en un lapso de tiempo tan breve no se aprecia Martingala. Va abriendo y cerrando posiciones sin acumulaciones que realmente llame la atención. Fijaros como aquí sí que va aumentando hasta que cierra todos los trades. En este otro caso, vamos a ver cómo va entrando y saliendo. El problema es que añade otros activos, y es más difícil de ver la acumulación. A mi parecer tenía dos estrategias, una Martingala y la otra más moderada, logrando que una tapara los defectos de la otra. Hasta que una de ellas se rompió del todo y se acabó lo que se daba. Y no olvidemos que HCD logró generar más de 220.000 euros de beneficio. En el mundo de la inversión no es solo todo lo que reduce. Así que siempre con pies de plomo. Si algo no sale como esperábamos o está empezando a generar más pérdidas de las deseadas, asumimos y recogemos, y seguimos siempre mejorando para reducir el máximo este tipo de inversiones fallidas. Y hasta aquí el breve repaso de CIS y HFD. Nos vemos en breves con otros resúmenes y más premios de Arwinia. Un saludo y que el mercado os acompañe. Un saludo y que el mercado os acompañe.